Música Muy buenas a todos, Carpys, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la segunda parte de las películas sobre antologías de terror En este reportaje vamos a repasar más antologías de terror que no se vieron en la primera parte obviamente Y que bueno, pues que espero que descubráis algunas si no las conocéis Y si las conocéis, pues siempre es bueno recordarlas porque hay muchas que son bastante reivindicativas, que son bastante buenas Otras no, pero bueno, hay que hablar de todo un poquito Así que nada, vamos directamente ya con esta segunda parte de películas de antologías de terror ¡Comenzamos! South Bond es una antología de terror, de estadounidense, del 2015 Dirigida por Radio Silence, Roxanne Benjamin, David Bruckner y Patrick Horvath Fue producida por Brad Miska y la película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2015 El 16 de septiembre y se estrenó en cines el 5 de febrero del 2016 Con un lanzamiento bastante limitado, por cierto La película se incluyó en numerosas listas de mejores películas de terror del 2016 Incluidas las de Rolling Stone, Bad Fit y Three List Esta película encierra cinco relatos conectados entre sí Todo gira en torno a unos viajeros que, en plena noche y en medio de una carretera desértica Comienzan a sufrir de agotamiento Los distintos miembros del grupo se verán abocados a lidiar con sus peores pesadillas y con sus secretos más ocultos La famosa Tales from the Crypt también se convirtió en una película de terror británica en el 72 Dirigida por Freddy Francis Esta película de antología consta de cinco segmentos separados Basados en las historias de EC Comics Fue producida por Amicus Productions y filmado en Sheperton Studios Y es una de las varias antologías de terror de Amicus realizadas durante la década de los 70 En la película cinco extraños, que son Joan Collins, Ian Hendry, Robin Phillips, Richard Grimm y Nigel Patrick Se encuentra en una cripta con el misterioso Crypt Keeper Que en este caso fue interpretado por Ralph Richardson Que hace que cada persona reviva a su vez la forma de su muerte Las historias son Y por toda la casa de The Vault of Horror número 35 de 1954 El reflejo de la muerte tomado del Tales from the Crypt número 23 del 51 Justicia poética tomado del cómic The Haunt of Fear número 12 del 52 Ojalá estuvieras aquí, también de The Haunt of Fear del 53 Una variación del famoso cuento de Monkey Spaw de Jacobs Y Callejones sin salida de Tales from the Crypt número 46 del año 55 Otra Tales, en este caso Tales from the Dark Side, The Movie Otra antología de terror y comedia estadounidense del 90 Dirigida por John Harrison y basada en una serie de televisión del mismo nombre Tales from the Dark Side A veces se dice que la película fue concebida como Crypt Show 3 Una secuela de las populares antologías de terror Crypt Show y Crypt Show 2 de Romero y Stephen King Que ya hemos comentado antes Sin embargo, esta no está respaldada por ninguna evidencia real Tom Savini ha sido citado diciendo que esta película es el verdadero Crypt Show 3 Que podría ser la forma en la que comenzó todo este rumor Aunque es posible que solo se haya referido a la naturaleza similar de las películas Y la participación de King y Romero Además, la historia titulada Cut from Hell Originalmente iba a aparecer en Crypt Show 2 Pero fue descartada debido a razones de presupuesto En este caso tenemos tres cuentos combinados por una historia encadenante En la que un niño es atrapado por una mujer caníbal Y mientras ella prepara sus cositas para comérselo Él va narrando historias de terror para intentar escapar La primera historia de terror se llama Lote 249 Donde un estudiante es amenazado por una momia Es un episodio basado en un cuento de Sir Arthur Conan Doyle El segundo, Cut from Hell Está basado en el cuento de Stephen King Donde un millonario contrata a un asesino profesional Para que liquide a su mascota Un aparentemente inofensivo gato Y en Lovers Bow o Juramento de Amantes Narra la historia de un artista frustrado Cuya vida comienza a mejorar después de sobrevivir Al encuentro con un monstruo alado Esta historia está basada en un cuento de Michael McDowell Y más Tales porque es el turno de Tales from the Hood Una antología dramática de comedia y terror Fijaos la mezcla De 1995 dirigida por Rasti Kumdiev Y con producción ejecutiva de Spike Lee La película presenta cuatro historias cortas de terror De temática urbana Basadas en conceptos de problemas Que afectan a la comunidad afroamericana En el orden de corrupción policial Abuso doméstico Racismo institucional Y violencia de pandillas Todo representado dentro de una historia Marco de tres traficantes de drogas Que compran algunas drogas encontradas Supuestamente De un director funerario excéntrico Y propenso a la historia La película comienza con Bienvenido a mi depósito de cadáveres Que sería el comienzo de todo Continúa con las historias revelación del policial rebelde Los chicos se magullan Y KKK como pants Después conversión del núcleo duro Y para terminar de nuevo Bienvenido a mi depósito de cadáveres Tuvo una secuela en 2018 Titulada Tales from the Hood 2 Otra película de antología Del mismo género También dirigida por Rusty Candief Esta vez con Darren Scott en la ayuda Y de nuevo producida por Spike Lee Delimits Of the inner city Welcome To hell Tales from the Hood I think it's gonna be quite amazing Tales from the Hood Vamos con una bastante conocida ahora Se trata de El ABC de la muerte Una antología estadounidense de 2012 Una película con algo de comedia Y también terror Producida por productores internacionales Y dirigida por cineastas de todo el mundo La película contiene 26 cortometrajes diferentes Cada uno de ellos con diferentes directores Que abarcan 15 países En ellos se incluyen a Nacho Vigalondo Care Andrews Adam Wingard Se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto En 2012 por primera vez Los créditos finales de la película Incluyen la canción de 1974 Horror Movie De la banda australiana Skyhooks Tuvo una secuela ABC de la muerte 2 Del 2014 Producida por Ann Timpson Y Tim Lick Contiene también 26 cortometrajes diferentes De diferentes directores Abarcando varios países También Los directores en este caso Son La película recibió una respuesta mucho más positiva que su predecesora Una segunda secuela ABC de la muerte 2.5 Fue lanzada en 2016 Pero ojo No es una tercera entrega Esta 2.5 está compuesta Por las mejores selecciones de los 540 cortos Que se presentaron para la película anterior Se describe como una promoción Para la próxima generación de cineastas de terror 26 finalistas 26 historias Todas con la letra M Ofreciendo a los fans 85 minutos adicionales de locura Sin adulterar y censurar Sculpa Your parents Siem nunca noticing You'll never know How this ended Uber Your child Ubi Ubi From おお Lo siguiente que tenemos es The Theatre Bizarre, es una película de antología de terror de Estados Unidos del 2011. Los 6 segmentos están dirigidos por Douglas Buck, Buddy Jovinacho, David Gregory, Karim Hussein, Tom Sabini y Richard Stanley. Los segmentos están unidos por Udo Kier, y estos fueron dirigidos por Jeremy Kasten. La película contiene 6 historias, cada una está inspirada en el legendario Teatro Grand Gignol de París. Las 6 historias se presentan dentro de un marco de conexión, Teatro Gignol. Enola Penny está intrigada por un teatro abandonado de su vecindario. Una noche, la puerta del teatro se abre misteriosamente y ella entra. Un presentador, Udo Kier, que es un inmejorable maestro de ceremonias, entre capítulo y capítulo nos meterá en las siguientes historias. La madre de los sapos, Te amo, Sueños húmedos, El accidente, Manchas de visión y Dulces. A medida que se muestran cada uno, el anfitrión se vuelve más humano, y en Ola se vuelve más como una marioneta. De los 6 segmentos, I love you, with dreams y sweets, es decir, Te amo, Sueños húmedos y dulces, coinciden con el género Grand Gignol, horror físico o psicológico cruel con explicaciones naturales, combinaciones cínicas, amorales, irónicas, sexys o sangrientas. La madre de los sapos, en cambio, se basa libremente en una historia de terror sobrenatural de Clark Aston Smith, con un poquito de elementos del trabajo de H.P. Lovecraft. Esta no podía faltar. Trick or Treat, antología estadounidense del 2007, película de comedia de terror, escrita y dirigida por Michael Daggerty y producida por Bryan Singer. La película está protagonizada por Dylan Baker, Rochelle Aitess, Anna Packing y Bryan Cox. Relata cuatro historias de terror de Halloween con un elemento común en ellas, Sam, un misterioso niño que juega a truco o trato, con un pijama naranja desgastado con un saco sobre la cabeza. El personaje aparece en cada una de las historias cada vez que uno de los otros personajes rompe una tradición de Halloween. A pesar de haberse retrasado dos años y tener un pequeño número de proyecciones públicas, la película consiguió muchísimos elogios tanto por parte de la crítica como del público y ha ganado un gran número de seguidores. Las historias son Director, Masacre el autobús escolar de Halloween, Fiesta Sorpresa y Sam, contando también la apertura y la conclusión del film. Twilight Zone The Movie es una antología de terror y ciencia ficción estadounidense del 83, producida por Steven Spielberg, John Landis, como una adaptación cinematográfica de la serie de televisión, que duró entre el 59 y el 64, del mismo nombre, creada por Rod Serling. La película está protagonizada por Vic Morrow, Scatman Crothers, Cailin Kinnam y John Lithgow, con Dan Aykroyd y Albert Brooks en el segmento del prólogo. Burgess Meredith protagonizó cuatro episodios de la serie original y asumió la posición de Serling como narrador. Otros actores de la serie original, fueron William Chandler, Kevin McCarthy, Bill Mooney, Murray, Madison, Peter Brocco y Patricia Barry. Tenéis un retro sobre esta serie en el canal. La película es una nueva versión de los tres episodios de la serie original y además introduce una historia totalmente nueva. Landis dirigió el prólogo, el primer segmento y el epílogo. Spielberg dirigió el segundo segmento, Joe Dante el tercero y George Miller el final. Dante recordó que las cuatro historias originalmente estaban destinadas a estar entrelazadas con personajes de un segmento apareciendo en otro, pero problemas con la filmación lo impidieron. Además, la película ganó notoriedad antes de su estreno por un accidente de helicóptero que supongo que recordaréis, en el que se cobró la vida del actor Vic Morrow y los actores infantiles Mika Din Li y René Xingyi Chen, durante el rodaje del segmento dirigido por Landis. Los dos niños actores habían sido contratados ilegalmente. Sus muertes llevaron a un caso legal de alto perfil, aunque jamás se determinó que nadie fuera responsable penal de dicho accidente. Y terminamos con VHS, antología de terror de Estados Unidos del 2012 creada por Brad Miska y por Bloody Disgusting. Es una película de episodios del tipo Fonfutage desde la perspectiva de varios cineastas de género. Se trata de una antología de terror centrada en un grupo de matones degenerados que disfrutan violando mujeres y que son contratados por un misterioso sujeto para que vayan a una casa abandonada y encuentren allí una cinta con imágenes horribles. Las instrucciones decían que tal cinta debías de ser fácil de encontrar, pero cuando llegan a la casa pues se encuentran una biblioteca enorme de ellas. Su tarea será entonces descubrir cuál es la cinta maldita. Los cortos están escritos y dirigidos por Adam Wingard, David Bruckner, Ty West, Glenn McQuire, Joe Swanberg y de la realización cinematográfica colectiva de Radio Silence. La película debutó en el Festival de Cine del Sundance en 2012 y se estrenó bajo demanda el 31 de agosto. Tuvo un estreno limitado en cines también en Estados Unidos y generó dos secuelas, además de un spin-off titulado Siren y una miniserie en la plataforma Snap Originals de Snapchat. La secuela fue VHS 2, originalmente titulada Es VHS. Se estrenó en 2013 y sigue la misma premisa que la original. Comprende cinco segmentos de metraje encontrado unidos entre sí, cuenta con un grupo de directores muy diferentes. En este caso tenemos a Jason Eisner, Gareth Evans, Timo Tiajanto, Eduardo Sánchez y Gret Hale, además del regreso a la franquicia de Simone Barrett y Adam Wingard. Finalmente tenemos VHS Viral, que se estrenó un año después y mantiene la esencia de las dos películas anteriores. La última película de esta trilogía de VHS fue creada por Brad Niska y presenta una serie de cortos de metraje encontrado también, escritos y dirigidos en esta ocasión por Nacho Vigalondo, Marcel Sarmiento, Greg Bishop, Justin Benson y Aaron Scott Moorhead. Los segmentos de VHS incluyen la historia de un ilusionista trastornado que obtiene un objeto mágico de gran poder, una máquina casera que abre una puerta a un mundo paralelo y patinadores adolescentes que sin saberlo se convierten en blanco de un ritual de culto a la muerte mexicano. a la muerte mexicano. ¡Gratulación! ¡Gratulación! ¡Plante de UNIDISIAL! ¡Mai! ¡Mai! ¡Lenísimoo! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Y hasta aquí llegamos hoy, esta ha sido la segunda parte sobre los reportajes de antologías de terror Ahora dejarme en comentarios si habéis visto todas las películas que se ven tanto en la parte 1 como en la parte 2 Si alguna me he dejado también podéis dejarla en comentarios Pero recordaros que no solo está este vídeo, hay un vídeo anterior Así que no me pongáis alguna película del vídeo anterior porque os lo diré en comentarios Que no veis los vídeos enteros muchas veces Bueno, dicho esto, si os gusta alguna película que sale en este vídeo lo podéis comentar Si no habéis visto ninguna también, así que ya sabéis que sois libres de comentar lo que queráis Siempre con respeto, muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo, dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo, adiós ¡Suscríbete y dale a like!